Y ya estamos de vuelta con más media naranja, agradecer a Diamantico, usted está con nosotras a esta hora de la tarde ahí, tal vez. Brazos, apapachados. Algo santo, puede ser cierto, calentito de la casita. En la camita. Bueno, nosotros les tenemos un consejo, un muy buen consejo, porque vamos a tener, pero ahora un contacto en vivo y en directo con nuestra periodista Daniel Osez, que se encuentra en Talcahuano, desde Uno. Salud, Daniela, estamos contigo. Chiquillos, ¿a quién no le ha gustado ir a compartir con amigos y sonreír sin ninguna complicación? Pero lamentablemente hay algunas personas que no pueden tener esa actitud, a lo mejor por temido, a mostrar su sonrisa. Bueno, justamente por eso queremos venir hasta Uno Salud en Talcahuano, para conocer aquellos tratamientos que pueden hacernos sonreír a la perfección. Por eso, Juan Pablo, te invito a que me acompañes para que veamos qué es lo que están trabajando acá en Talcahuano. Permiso. Doctor, ¿cómo está? Un gusto. Daniel. Pablo, lo estaba esperando. ¿Cómo están allá en el matinal? Lo estás esperando, doctor, para que nos pueda mostrar las mejores sonrisas en Uno Salud Talcahuano. Perfecto, llegaste en preciso momento. Justo ahora estamos realizando un procedimiento de una higiene dental que la tenemos aquí y lo invito, por favor, a que pasen. Por supuesto. Juan Pablo, vamos entonces para poder que ustedes puedan comenzar a ver el tratamiento que vamos a conocer acá en Uno Salud Talcahuano. Doctor, bueno, primero, ¿cierto? Vemos que esta paciente está recibiendo una atención. ¿En qué consiste? Bueno, ella se está realizando una higiene. Esta es una higiene dental para eliminar la placa bacteriana que encontramos sobre las encías. ¿Ya? Por lo tanto, la doctora Garcés aquí se encuentra ocupando un ultrasonido que produce unas vibraciones y al mismo tiempo libera agua para poder remover este sarro, también conocido, que se va pegando al diente. ¿Ya? Puede ser por una mala técnica de cepillado, puede ser porque no esté ocupando la sed dental como corresponde. Entonces, la idea es que los pacientes se acerquen a la clínica, siempre se hagan un control aproximadamente cada seis meses, donde podamos hacer un diagnóstico nuevo, podamos realizar una higiene dental cada seis meses, y así controlar la placa, que es finalmente lo que va a producir las caries. ¿Ya? Entonces, aquí también, este destartraje, que es el nombre técnico, va acompañado también de una profilaxis. ¿Ya? La profilaxis es realizada con un equipo rotatorio, que está acá, que lleva una escobilla especial, y además con una pasta profiláctica, que se llama, donde realizamos también la limpieza de toda la superficie del diente. ¿Ya? ¿Y todos los que nosotros estamos viendo, tienen algún costo, alguna promoción? Ya, eso es lo mejor que además tenemos, que esto tenemos una promoción aquí en Uno Salud, en Talcahuano, por tan solo 6.600 pesos esta higiene. 6.600 pesos. Increíble, ¿no es verdad? Por solo 6.600 pesos se pueden llevar esta higiene, pasando primeramente por un diagnosticador, en el que les va a hacer una revisión, y les va a acreditar que ustedes se pueden realizar la higiene aquí, dentro de nuestra sucursal. ¿Ya? Esta higiene va a ser realizada por nuestros higienistas dentales, y consiste, como les he explicado anteriormente, para remover la placa bacteriana, para poder eliminar tinciones o manchas que tenemos en nuestros dientes, por el consumo de café, de té, de las bebidas, cola, etc. Entonces, lo que tenemos que hacer continuamente, ojalá cada 6 meses, que es lo recomendable, hacer nuestra higiene dental. ¿Ya? Esta promoción de higiene, también para todos los que vengan desde nuestro canal, lo vamos a realizar con una aplicación de flúor gel en cubetas. ¿Ya? Y el flúor está indicado para poder remineralizar los tejidos. ¿Ya? Todo lo que ha sido dañado por las bacterias y que ya está medio débil, lo volvemos a fortalecer, por decirlo así, con un flúor. Y es una aplicación, un flúor gel en cubetas. ¿Ya? Entonces, no solo se van a llevar nuestras higienes, sino que además, una aplicación de flúor para tener más cuidado y proteger más nuestros dientes. ¿Ya? Ah, ok. Doctor, por ejemplo, el trabajo que le están aplicando, ¿cierto? En este momento, a esta paciente, ¿cuánto tiempo demora como para que alguien diga, mmm, me interesé, quiero venir automáticamente a agendar mi hora? No, desde ya pueden venir a agendar su hora aquí a la clínica. ¿Ya? Y este procedimiento varía más o menos como entre unos 20 a 30 minutos un destartraje completo. ¿Ya? Es en las dos arcadas, es decir, aquí en el maxilar y en la mandíbula. Y la doctora va realizando un recorrido completo, desde el lado derecho al lado izquierdo, por delante y por detrás. ¿Ya? O sea, en media hora yo me puedo ir sonriendo, pero a carcajada, incluso cada uno saluda. Perfecto, sí, solamente con media hora podríamos estar listos con nuestro procedimiento. Y por eso es muy importante hacerlo que sea constante, que siempre mantengamos la fecha y los controles rutinarios, para poder realizar esta higiene y mantener en perfecto estado nuestra sonrisa. Yo quiero agradecerle por su tiempo y, por favor, resérvenme una hora porque voy a ser el primero en venir entonces a hacerme este tratamiento, chiquillos, por solo 6.600 pesos. Usted puede ser también y sonreír, como lo decíamos al principio, con cualquier confianza, acá en Uno Salud, en Talcahuano. ¡Genial, Daniel! ¡Está, pero feliz! Sí, oye, qué importante tener una buena higiene, sobre todo en esta época de invierno, donde andamos con la boca más tiempo cerrada, por el frío. Así que, qué positivo que estén estas promociones. Así que, Daniel, muchas gracias y aprovecha de pedir hora para todos. Unas 20 horas. Vamos a agendar hora para todos entonces, pues, chiquillos. Que tengan buena tarde. Gracias. Oye, cada seis meses estábamos conversando, Carmencita, a hacerse una limpieza. Eso es sagrado. Eso sí que yo tal vez no voy al doctor, pero al dentista voy siempre. Sí, que bueno.